Hola amigos, ¿cómo están? Luis Alfonso, nuevamente por este espacio de Huellas Inmigrante, opinando ciertas cosas. Saben amigos míos, he escuchado varios comentarios y de hecho yo también los he dicho. Yo creo que ya es hora de que nosotros dejemos de echarnos la culpa de lo que está sucediendo. Nosotros no somos los tramposos socialistas en muchos lados que hacen trampa en las elecciones. Es falso que los pueblos son culpables y se merecen los gobiernos que tienen. Esa es mentira. Simplemente la voluntad del pueblo ha sido violada durante demasiados años. Pienso que ya esto reventó en esta nueva era de verdades, de este nuevo despertar que tenemos todos nosotros. Y estamos viviendo la situación de los Estados Unidos, donde las instituciones se van a enfrentar a estos poderes. Yo no creo que todos estos países de América Latina que los culpan, que volvimos a elegir gobiernos socialistas, yo no creo eso. Yo creo que nos han trampeado siempre con este cuentico de las maquinitas. Entonces, esas elecciones no se le puede dar la decisión a una máquina. Y menos una máquina que puede ser moldeable por otra persona, de la cual estos programas pueden dar los resultados que quieran. Entonces, vamos a, nosotros como personas, vamos a dejar de echarnos la culpa. Vamos a dejar de echarle la culpa a ciertos países, porque es culpa de ellos que eligieron un comunista. No, los comunistas hicieron trampa. Y están ahí porque siempre hacen trampa. Regresan porque siempre hacen trampa. Y no tenemos instituciones fuertes y sólidas, más que todo en el Poder Judicial, para enfrentar esta situación. Amigos míos, vamos a empezar a actuar. Y actuar es no continuar con esta temática de echarnos la culpa a nosotros. Nosotros no es culpa que el gobierno tenga una hiperinflación. Ni tampoco es una excusa de que me sigan culpando a mí como ciudadano, que yo fui el que elegí. No, yo no elegí. Yo voté en contra. La cuestión es que el que sumó los votos, la máquina dijo otra cosa. O sea, lo que sucedió en América del Sur, que volvieron otra vez los socialistas después de que hicieron un pésimo gobierno. Ahora, ¿es que cree que la gente es masoquista? Yo creo que hicieron trampa. Yo pienso que esta elección que está ocurriendo en el norte, norte de América, los Estados Unidos, es algo que tenemos que reflexionar. El voto debe a través de ser manual. Ya es... Ya esta cuestión de los testigos, unos testigos que son electorales, que nunca lo dejan estar. No, debe haber una legislación de que yo como testigo tengo poder y pueda ingresar. Y no haya ninguna fuerza en mí que me evite de que yo pueda auditar. Estos sistemas automatizados creo que es la peor, digamos, la peor desgracia que nos ha traído a todo nuestro pueblo. Porque esta gente siempre gana. Y mientras más malos el gobierno, repite. Y después la única excusa, y aparte que muchos de nosotros caemos en el error, todavía tenemos las... Bueno, ustedes saben que todavía culpamos al pueblo que fue que lo volvió a elegir. Yo no creo que nadie haya vuelto a elegir a un estado, a un gobierno, que te hizo pasar hambre hace cinco años. Nadie vuelve a votar por un estado, no discuto en la palabra, porque en realidad es por un gobierno, que hizo mala gestión. Yo pienso que hay que tomar reflexión con esto. Yo, por ejemplo, yo no confío más en esa máquina. Yo no sé ustedes. Pero, maquinita para que me cuenten votos y más maquinita que eran de lotería. Yo no sigo apostando a mi futuro por esta situación. Es lástima, era lastimoso que tanta gente que sabe, tanta gente que opina. Y nosotros ni siquiera le damos la opción a estos nuevos valores, a estas nuevas personas, para que también lleguen a administrar nuestras naciones. Amigos míos, creo que es hora de que seamos protagonistas un poquito. Y estas nuevas autoridades, las próximas elecciones que hayan, crucemos un poquito más la cabeza. Un ingeniero que nunca ha ejercido no va a ser buen gerente. Un médico que nunca ha ejercido no va a ser un buen gerente. La gente puede tener 10 mil millones de títulos, pero si no ha ejercido, entonces significa que su profesión es la política. Entonces, y la política no es una profesión. Profesión es un contador. Profesión es un comerciante. Lo que estamos nosotros día a día que buscamos nuestro sustento diario. Y solamente buscamos un gobierno para que satisfague las necesidades básicas. Y las necesidades básicas son seguridad, servicios públicos y defensa nacional. Ahora, yo estoy en contra de la regaladera. Yo quiero un gobierno, en realidad, que me brinde fuentes de ingreso. Un gobierno que tenga una política de Estado. Una política a largo plazo. No podemos seguir eligiendo y escogiendo personas que todos los días quieren cambiar la constitución, todos los días quieren cambiar las reglas del juego, porque siempre la quieren adaptar a su posición. Una nación no es una persona. Una ideología no es una persona. Y yo no creo en realidad, con el fracaso del socialismo, de décadas que ellos sigan ganando. De verdad, este ejemplo que está dando el presidente Trump, en mi opinión, es un patriota. En mi opinión, es alguien que verá que sí quiere su país. Y enfrentar esto a nivel de las instituciones judiciales, creo que es la mejor decisión. Bueno, que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigos, necesito su apoyo. En realidad, lo estoy pidiendo hoy. Necesito una suscripción. Apoyémonos entre todos. Hay muchos youtubers que estamos tratando de comenzar. Hay otras personas que no quieren ser youtubers, pero tienen sus espacios. Apoyemos a estas personas. Este es el pueblo. Nosotros somos las personas. Nosotros no somos los medios. No nos movemos por dinero. Pero puede ser una fuente de ingresos que nos pueda ayudar a muchas familias. Vamos a poner un poquito de corazón. Vamos a apoyar a tantos canales. No con el mío. Me encantaría conmigo. Pero hay muchos valores que están en la red. Yo no quiero seguir siguiendo a CNN para que me siga mintiendo. Ni quiero seguir a Globovisión. Y tantos medios que lo único que hacen es hablar porque todo lo ven malo. Todo lo ven malo. O sea, para ellos no hay nada bueno. O sea, no puede ser. Entonces, muchachos. Nuestro primer aporte en el cambio. Apoyémonos entre nosotros. Yo sí te voy a seguir. Yo quiero ver tus valores. Quiero ver cómo te desarrollas. Y en realidad no me cuesta nada ayudarte. Vamos a... Vamos a tener un poquito de empatía, amigos. Voy a inmigrante. Cuídense. Un abrazo. Chao, amigos.